Hay una dosis de champaña, que hay una hippie que la mente a mí me daña Y yo no sé, una mirada que engaña, parece buena pero bueno con su daña No se apaga, que ella le calla, lo más que a mí me gusta es como ella me baila Le agarro la cintura y la pongo de pala, pelonas y mi mano se entran por tu pala No se apaga, que ella le calla, no más que a mí me gusta es como ella me baila Le agarro la cintura y la pongo de pala, pelonas y mi mano se entran por tu pala Baby solo quiere invitarte a la puta, pero que baile y tu culpa me resalta Tiene una mezcla de belleza con él, que no quiere conocerme, solo quiere disfrutarse en la noche Lo que está pasando es que esta piel de cándela, que ella quema, tiene los poderes en el sistema Pero se me olvida que yo tengo a mí, ni si se entera puede ser que de seguida ella me deja No sé cómo la mueve, me lo hace, no soy responsable de lo que pase Y es que se te ve, de león se ve, que no eres la misma si te pago en la pared Te duele a la posa, ruedarte de lo hace, no hacemos la fase y después no me conoces Y la viola se está perdiendo abrace, buscándome la vuelta porque abajo yo te roce Yo no soy yo pa' ver, en mi bauta y no son así Que esto es lo que dicen por ahí, tú sabes que hoy solo soy yo pa' ti Que yo te quiero, no yo pa' ver, en mi bauta y no son así Que esto es lo que dicen por ahí, sabes que hoy solo soy yo pa' ti Baby Ya pa' va, no quiero que ella le caiga, no más que sí me guste como ella me baila Te borro la ticura y a punto de parla, perdona si mi mara se entra por tu baila Yo quiero un baile, no le tengo la recta, mami caile, yo espero que le ve Esta no hay cirugía, ya no soy buena completa, purita grande que puede que en el mago ya no le quepa Qué rico mami, se te me corta el nico, hoy ando solo en Miami, vente de Ecuador pero me quita Vino de Venezuela pero se va conmigo pa' volver rico Esta pegadita como molera, lo me cae y no me puso perro Subí nada, mi chatecera, con un beso me pasan las seis cero Se me quedó aquí en la pila de alba, en vuestas noches bonifica tus ojos Y en el momento de estar solo, que en tu cuerpo quiero conocer yo Quiero solo pa' ver, en mi bajo y no se va a hacer, que esto es lo que dicen por ahí Tú sabes que estoy solo, solo pa' ti, baby Yo te quiero, no lo puedo ver, en mi bajo y no se va a hacer, yo creo que lo dicen por ahí, sabes que estoy solo, solo pa' ti, baby Ya paga, ya que ya le traía, no más que a mí me gusta, como ella me va a girar Y aún se agarra la cintura y daba todo el parlo Pelonas y mi mano, se entra por tu palo akeda por tu palo Santi, piGUERA Sentizan, pi conseguí Gracias por ver el video